Hoy despedimos con profunda tristeza a un grande de la música nacional y un valioso ex integrante de los manceros indígenas. Martín Paz, con su voz inigualable y su pasión por la música folclórica, tocó los corazones de todos los que tuvimos el privilegio de escucharlo. Así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos, tu boca, me diga te quiero. Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi amigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Su legado perdurará en cada acorde y letra que nos regaló a lo largo de su carrera. Martín, siempre estarás en nuestra memoria recordando tu paso por nuestro programa Almas de mi Pago. Descansé en paz querido mío, de parte de toda la producción. Despierta allá mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos, tu boca, me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón ¡Oh!